Hoy aquí en el 10 de la mañana tenemos un invitado especial, un bacán. Así que quieren saber de quién se trata. Tenemos aquí primero una notita introductoria para que usted conoce un poco de lo que viene haciendo, de lo que viene realizando y de lo orgulloso que nos sentimos como ecuatorianos. No viene solo, no viene solo. No viene solo, no viene solo. Vamos a ver. Póngala, póngala. Póngala, póngala. De sus habilidades. Te da el banquito para que Jorge se ponga bien y se sienta bien por aquí. Pero si no, te entreguen acá. Trae dos. Trae dos, por favor. Escúcheme. Pero entonces... Voy a sacar el banco no solo para saludarlos, sino para que vean que van a hacer un banco nuevo, donde no se vea así charreando. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Ahí está, ahora sí. Ahora sí, vayamos. Frickson, bienvenido, un gustazo tenerte. Y conocíamos mucho de Frickson, pero no la parte culinaria. Yo no sabía que tan bien cocinabas. Bueno, primeramente quiero agradecerles a todos ustedes por la invitación. Siempre es un honor, un privilegio poderlos acompañar. Y pues la verdad que sí, me desenvuelvo en muchísimas áreas. Como ustedes saben, yo soy como buen esmeraldeño, ¿no? Versátil, esmeraldeño. Así es. Nos encanta la cocina. Mi mamá, mi abuela, entonces venimos de una cultura culinaria ancestral, podríamos decirlo así. Y pues nada, gracias a Dios he podido diversificar mis recursos. Y de una u otra manera me permitió invertir en lo que es el arte culinario de nuestra cultura esmeraldeña. ¡Ah, pero chévere! O sea, actualmente estás haciendo un emprendimiento en base a la comida, ¿no? Exactamente. Ah, pero es que sabes que existe de alguna manera este tabú de que, claro, el futbolista no hace más que jugar. Así es. Entonces, por ahí de pronto son muy pocos los que en realidad invierten y ven la forma de crecer en otra área, ¿no? Y ese sí ha sido tu caso en este caso. Así es. La verdad que existen paradigmas y estereotipos que hacen deber de que el futbolista solamente nos dedicamos a patear la pelota. Estoy totalmente convencido de que otros colegas futbolistas también están invirtiendo en diferentes tipos de negocios. Quizás sea un poco más visible por el mismo hecho de jugar al futbol. Sin embargo, esperemos, conforme vaya pasando el tiempo, cada vez poder ponernos nuestros emprendimientos en práctica. Pero, ¿sabes qué? No hablemos más. Entonces, aquí hay que caminar a la cocina. 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 Bordeaux también nos acompañó el día del Bordeaux. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron? A la cocina. ¿Qué fue el día de los amigos? Nos empujaron, ahí sí, las dos metías ahí. Y de eso. A la cocina. Es que no viene de amarillo porque si me hubieran dejado la presencia... Es que queremos aprender. Pero bueno, hoy nos van a enseñar las empanadas de la cocina. Cuéntenme un poco eso de relleno de cocina. Me produce muchísima curiosidad. Primero quiero presentarla a mi amigo Osvaldo, mi socio. amigo, hermano, que quiero muchísimo. Con él estamos haciendo este emprendimiento para que la gente más o menos conozca esta nueva idea. Para nosotros es una gran innovación. Así que Osvaldo técnicamente le va a dar a conocer sobre nuestro producto. Perfecto. Yo quiero entender todos a todos. Porque hay muchas cosas ricas por aquí verte, chancho ahumado. Bueno, muy buenos días al público televidente. Como Frickson les ha explicado, nosotros hemos tratado de innovar, hacer en una empanada que sea la primera en el país. Porque es una masa de verde y rellena con encocado. Ah, las empanadas son de verde. Exactamente. Masa de verde y son rellenas con encocado. En este caso vamos a hacer una rellena con tapado. Qué rico. Que está en nuestro menu. Justamente aquí hay una especie que siempre se usa es tradicional. Es tradicional. Es tradicional. Que es la chillangua. Es típica. Mi mamá la pide siempre. Típica esmeraldeña. Exactamente. Un tapado en este caso, arrecho, que no lleve chillangua en el tapado. No. Es una copia adaptada para los que no tienen esta plantita. Ya, para que no empiece ya. Empecemos a hacerlo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para hacer ese relleno del tapado de arrecho? Mira, primero le voy a explicar los ingredientes que nosotros tenemos. En este lado tenemos lo que es la costilla ahumada del cerdo. Tenemos dos tipos de embutidos. Chorizo. Tenemos uno cervecero. Uno con cano. Tenemos pollo. Y tenemos huevo. Ok. Eso es lo que son las proteínas. Las especies. Tenemos algo de pimienta, ajo, la chillangua. También el oregano. Oregano. Ajá. Qué rico huele. Es importante y es marateño. Aquí tenemos un tipo de... ¿Cómo es una salsa de chimichurri? ¿Puedo hacer? Un tipo de chimichurri que se utiliza muy poco. Y a nuestros encocados también le ponemos esta leche que es hecha para todos nuestros cocados. Ah, perfecto. Y apoyo y la marinera. Y la marinera. O sea, digamos que es una producción especial que ustedes utilizan para hacer este tipo Exactamente. Totalmente. Esa la producimos nosotros mismos. Esa la producimos nosotros mismos. Me encanta. Yo completo, para que no les vayan a robar y no le creen eso. No, y ¿sabes qué? Y que podemos empezar a hacer, mientras yo te voy a seguir preguntando, Osvaldito, ¿qué es lo primero que debes hacer para preparar este tapado de rechazo de panorama? Mira, lo primero que vamos a hacer en este caso para hacer tapado es preparar todos los que son las proteínas, ¿no? ¿Ya? A la olla. Luego, pues, ponemos el tapado, se caracteriza porque no va tan detallado o picado los ingredientes, solamente van quebrados. En serio, aprovechame que ya de ahí empezamos a poner toda la olla. Aquí hay un cuchillo, si quieres. Exactamente. Ahí está. Yo me pongo de lado de acá para darme echar, oiga, me siento entre paréntesis, es verdad. Hace años que no me sentía así. Bueno. Son tan altos que de verdad, me siento así como en corchete. Vamos a empezar por aquí. ¿Tú nos tienes de asistentes a Aura y a mí? Podemos ayudarme lo que pueda, lo que quiera. Friso, tú no vas a abrir. No, yo solo te acompañamos. Sí. La tablita, ¿dónde estamos? Allá, la tablita. Aquí está la tablita. La masa de verde, ustedes igual mantienen la receta tradicional y básica para hacerle una empanada verde, ¿no? O sea, eso hay que... La masa va condimentada. Va condimentada. Ah, ok, ya, pero sigue, sigue. No me me hagan miedo, usted sigue. No, 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 está bien. Pero secretitos hay que guardar. Ya los ingredientes previamente listos, lavados, preparados, ¿no? Empezamos a separar. Oye, Osvaldo, mientras sigues haciendo eso, ¿a ti siempre te gustó la cocina? Me encanta, lo heredé de mi madre. ¿De verdad? Mi madre cocina súper bien. Cocina, o sea, es de donde heredé la cocina. Y fue ahí donde lo aprendí. No, y me encanta porque son recetas que uno las va adaptando con el tiempo, pero son recetas de cuando uno crece de chiquitito y te traen tan buenos recuerdos y te traen tantos momentos lindos. Que son súper tradicionales. Que son tradicionales que me imagino que en algún momento estando fuera cuando vas o viajas, a mí me pasa. Yo extraño el patacón, fuera de broma, el patacón, el lomito saltado, el caldo de bola. Esta es una de las cosas que me hace falta. Uno quiere regresar, así te vayas tres días. Uno regresa y dice, necesito ese plato que me gusta tanto. O sea que esto es parte de lo que ustedes hacen, es traer otra vez los sabores tradicionales, ¿no? Más que todo, traer en cuenta nuestra cultura gastronómica, ¿no? Que quizás muchas personas en el país no la conocen porque hay diferentes culturas gastronómicas en el país. Y nosotros lo que hacemos es, de una u otra manera, emprender dándole valor a estos platos típicos que nosotros tenemos en Esmeralda y darlos a conocer. Después tenemos obviamente un producto final donde la gente, por medio de su gusto, va a decir si es que les gustó o no les gustó. Para que me sigas contando, esto no es solamente la única empanada que ustedes tienen, sino que tienen la adicional de la empanada de verde pero rellena de otras cosas. Exactamente, tenemos, son cuatro productos que nosotros tenemos, tenemos la emparrecho que es la empanada con guiso de tapado a barrecho. A ver, ¿qué es eso? ¿Emparrecho? Emparrecho se llama, se llama emparrecho. Es justamente la que estamos haciendo. Esa es, que es la de empanada tapado a barrecho. Exactamente. Emparrecho. La otra, mira. Tenemos la empanada de costilla ahumada, que viene con guiso de cocao de costilla ahumada, viene la de pollo ahumado, que es con guiso de cocao de pollo ahumado, y la marinera, ¿no?, que es la de mariscos, que viene pulpo, camarón y pescado, que es un enfocado de mariscos, podríamos llamarlo así, dentro de la empanada. Dentro de la empanada, sí. Y usamos esta leche de coco que nosotros mismos tenemos. Y la leche de coco. Esa es la leche de coco que nosotros mismos producimos, exactamente. Es una leche de coco que está producida por ustedes mismos, que es realizada por ustedes mismos, precisamente para que tenga esos toques tradicionales. ¿Saben qué? Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir haciendo, ustedes sigan nomás tranquilos. Yo admiro, veo, y después maldades y las bromas, pensarlas. Hay que tener una panceta, amigo. Oye, yo no soy vengativa, te estoy diciendo, yo no te corté ni una trenza para que no me vienes. Pero bueno, ahora sí, mientras a Borja todavía le siguen sacadas trencitas, aquí estamos con Osvaldo, que vamos viendo lo del tapado arrecho. Cuéntame un poco los cortes y cómo vas haciendo este relleno para la empanada. Mira, el tapado arrecho es una comida tradicional en la lengua, ¿no? La cual, cuando, según lo que hemos aprendido, se hizo la receta, no había mucho, mucho tecnicismo. Entonces, los ingredientes, y es lo que da también su sabor, es que la cebolla, el pimiento y todo esto van de forma un poco grotesca. Eso, porque cuando tú cortas el aliño, de cierta forma cambia su sabor, así tengan los mismos polimentos. Entonces, en este caso lo hemos hecho de esa manera, y pues ya aquí tenemos todo lo que son las proteínas, tenemos la chillangua y el reganón, ya todo esperando ya que se concentre. Que se concentre. Y ahí está también, después justo hasta el huevito, porque eso va también con el huevito. Lleva huevo duro. Huevo duro. Y también me contaban algo particular que le voy a decir, de hecho, a Fernando que me acompaña. Te dejas ahí esas trenzas, amigo, ven. Ven, avatar, ven. Porque me contaba Frickson, parte de ser deportista y de estar muy inmiscuido en el tema del fútbol, que debes mantenerte saludable. Y me contabas que cuando pensaron en este negocio, lo pensaron en una empanada más, sino en una empanada que sea... Nutritiva. Nutritiva. Totalmente. Nosotros, dentro de lo que queríamos hacer, estábamos buscando la mejor manera de que las personas pudieran consumir un producto, que no tuvieran la sensación de que los engorda. Ya. Porque hoy, obviamente, estamos pasando por una moda fitness, entonces nosotros estábamos buscando todo el tecnicismo para que las personas digan, bueno, esta empanada, aparte de que sé que es nutritiva, también es una empanada que sé que no me va a engordar. Ya. Ya que el verde, o sea, que es nuestra masa, este, vendría a ser fibra, ¿no? Y aparte, nosotros freímos nuestra empanada con aceite de coco. Mira, por eso te quería llamar, Fernando. Sí, sí, sí. No, y de hecho, el verde es un muy buen carbohidrato, da mucha llenura, ayuda mucho a que el cuerpo se mantenga lleno por más tiempo. Entonces, te da satisfacción y no rompes la dieta tan fácil. Así es. Entonces, y como tiene mucha proteína también, eso también ayuda a estar saciado. O sea, que si yo estoy... Ahí le pregunto, porque él es entrenador, Fernando, es entrenador, entonces le pregunto, Si alguien está haciendo una rutina alimenticia, por ejemplo, y quieres, digamos, pecar, entre comillas, pecar, porque no quieres comer la comida de casa, esto sí podría ser una opción, Fernando. Por supuesto. No, y no solo eso, porque cumple dos propósitos que para mí son importantes, que es la parte de la salud física, pero la salud emocional también. Porque puedes comer algo delicioso y saber que estás cuidando tu cuerpo. Porque mucha gente se mata de hambre para mantenerse saludable. Cuando puedes comer rico, puedes comer sano y verte bien también. Y, acosando a esto, tú conoces mucho la parte de fitness. Al ser freída en aceite de coco, se convierte en una comida cetogénica. Sí. Porque el aceite de coco es el único aceite que puedes freír. Que tolera el calor. Exactamente. Hace que tu cuerpo mejore tu metabolismo. No se acumula en tu cuerpo. No se acumula en tu cuerpo. Reduce, el aceite de coco reduce los niveles de azúcar y también estimula que el hígado comience a consumir la grasa que está en el cuerpo. Mira, mira. Por supuesto que sí, es súper importante. Pero algo más. Ustedes sigan aquí, por favor. Ok. Frega frito en mi lombi, como lo han conchado cuando está bailando. Ahora sí. Ahora sí, hombre. Cuéntame, una vez ya realizadas las empanadas, veo que todavía hay un proceso. Tienes que he hecho una máquina. Obviamente, eso es porque es el negocio, lo traen para mostrar la producción, ¿verdad? Sí. Pero, cuéntame, ¿esto de aquí que tienes es la forma en que ustedes las procesan o las fríen en venta, digamos? Claro, nuevamente, este es un equipo, es una freidora que tiene termostato, entonces nos ayuda a controlar la temperatura y tiempo. Y a cocinar más. Exactamente, porque es muy importante que el tiempo y la temperatura siempre sea constante. Ajá, pero y si yo quiero hacer la receta que hiciste tú hoy día y quiero hacerlo en mi casa, pero yo no tengo pues la freidora industrial, ¿no? Perfecto. ¿Cómo lo hago? Si quieres hacerlo en casa, pues tienes tu sartén y simplemente esperas que el aceite esté a su temperatura, bien caliente y la ponemos a freír. ¿Y qué tiempo? ¿Cómo sello cuando ya está? Dos minutos. ¿Dos minutos? Ah, ya. ¿Dos minutos? Exactamente. Pero a veces hay cocinas, porque depende también la cocina de gas, la cocina de inducción, siempre como que las temperaturas varían un poquito, pero yo podría ver por el color que ya está lista. Exactamente, tú empiezas a ver la empanada que ya empieza a ponerse un poquito dorada en su borde, y cuando está dorada en el borde, pues ya podemos decir que la empanada está. Y el olor del aceite de coco es espectacular. Porque todo está precocido, ¿eh? Pero es que yo estoy muy ansiosa y ya quiero probar la empanada. Pero cuente, bueno, hoy nos enseñó Osvaldo, que lo pueden volver a ver, si te quieren ver otra vez lo que él utilizó para la receta de la emparrecho, y hasta me la aprendí. Me escondía estrellita. Y esa de ahí ustedes la pueden volver en www.rts.com.es. ¿Ya podemos sacar esa empanada? Ya le falta un poquito. Sí, ya la vamos a sacar. Ya la vamos a sacar para que esa, fresquita y calientita. Así es, como nos gusta todo. Bueno, en nuestro local no vamos a encontrar una empanada guardada o calentada. El cliente espera un minuto, cincuenta, dos minutos, y se empieza la empanada. Me gusta. Realmente los felicito, chicos, mientras ellos van a ser su jurado calificador el día de hoy. Pero Mardo, el mundo fit, y ahora, porque siempre como. Qué importante, cuando uno come no se puede agitar, ¿verdad? Sí. Empecemos a comer entonces. Empecemos a comer. ¿Ajú? ¿Vas a la pelotita? No, 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 no. Escúchame. Dar vuelta con el estómago lleno de la mano. Te guardo una para después. No, vamos a comer ahorita. No podemos probar ahorita. Sí, sí, estamos esperando que tenga la cocción adecuada. Yo, Bob. Perfecto. Pero bueno, a ver. A ver. Ya está. Otro detalle importante. Otro detalle importante. Nuestro empanado tiene marcado el nombre en la... Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? ¿Qué? ¡Lo máximo! ¡Bien! Oye, qué bacán esto. Pero bueno. Empacado. Mira, ¿eh? ¿Puedo ver la cámara? Muy bien, muy bien. Lo felicito.